Bienvenidos a Vallad de Mágico, bienvenidos a la C verdadera. Bueno, hoy es un día importantísimo para mí. Hoy es 26 de febrero, perdón, perdón, no, antiguamente la de febrero, luego los payos alteraron el calendario y hoy es el 26 de diciembre del 2018. Y ese 26 de diciembre coincide con la finalización de la batalla de Troya, pero es importante porque este 26 de diciembre he recibido un paquete que presuntamente trae el libro más importante de la historia. Me he pasado toda la vida intentando ver quién nos creó, por qué estamos aquí, qué pasan al final, cómo funciona este ordenador hipotónico y presuntamente, después de toda una vida investigando, he llegado a este libro, ¿vale? El de la fe verdadera. Ha costado mucho, pero está. La fe verdadera. ¿Por qué se llama verdadera? Porque es en la fe en la que creían los de Estebando. Estebando, en 1876, antes de Cristo, venieron tres Marías y esas tres Marías tuvieron un bebé. Un bebé. Un bebé. Por eso la B. Y ese bebé fue llamado Jesús. 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 Y este Jesús escribió un libro. Este. Ese libro lo escribió entre el año 10.125 y el 10.094 que murió. Ese libro era conocido como la bíbele. Bíbele. Bí. B. 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 Es un libro de ciencia, es un libro de historia, es un libro que nos cuenta el pasado y el futuro. ¿Qué es lo que solían contar los aves como yo? Ciencia, teoría del potónica, cómo controlar nuestra salud, nuestra vida, qué pasa en el futuro, qué pasa en el pasado, qué pasó. Bien, pues eso es, es el libro de ciencia e historia, la vida. Para llegar a él, tiene que pasar toda una vida. Me hacía en Valdiande y los primeros que me hicieron me llevan a la iglesia de Valdiande, y en la iglesia de Valdiande hay un retablo precioso, hay una pilavada otisval con el manuscrito de la sabiduría. Y en esa iglesia, la parte de arriba del retablo, pues hay una cruz y un tío ahí crucificado. Yo decía, bueno, ¿qué significa la cruz? ¿Qué significa esto? ¡Ay, Jesús! No sé qué. Y luego, una tía, una tipa ahí de verde y un tío aquí de rojo. Y toda la vida me pasé intentando, me he pasado, ver qué significaba esto. ¿Quién era este tipo de aquí? ¿Quién era esta tipa de verde de aquí? ¿Y quién era este otro de rojo de ahí? Preguntaba a la gente, me remontaban al poco tiempo, veía que eso era una copia, iba a los monasterios, lo que veía allí veía que era una copia falsificada, seguía a no sé dónde y era una copia, y todo era copia de copia de copia, eran cuentos que se inventaban en base a una copia de algo original. Y eso era lo difícil de encontrar, ese original. Ya cuando me voy acercando a ese original, a este original, pues ya veo que este que está aquí crucificado era Jesús. Jesús, ¿vale? Jesús, sabemos que es el que escribió el libro. Y este Jesús tiene a su lado, ahora el retablo de Valdeón, del que yo vi cuando era pequeño y el que he visto toda mi vida y el que he intentado descifrar. Ahora una mujer de verde, pues esa mujer de verde, ya entendí, ¿vale? Gracias a él, que esa mujer de verde, pues era Marta, de la que hemos grabado muchos libros, muchos vídeos, sobre la famosa mujer de verde. Porque los que estamos en esa zona somos descendientes de ella, y por eso nos llaman majos, y somos buenos mozos. Y en el otro lado, un hombre de rojo, y ese hombre de rojo son los que vinieron de aquí, que son los que se llaman los parios. Los parios. Me costó. Pero cuando lo entendí dije, wow, tú, esta es la fe verdadera. ¿A qué habían explicado aquí? Pero claro, hasta entonces, y lo que hace todo el mundo, es seguir las copias falsas creadas para que la gente no supiera de este libro. ¿Vale? Porque esto creó grandísimos problemas. ¿Cuál es el mayor problema que crea? Porque en este libro, presuntamente, aún no lo he leído, describe la gen, cómo nos crearon, y en la segunda parte, que aún no está, y animamos a Michel a que la haga, Michel es el hijo de Alexander Eleazar, el que consiguió recuperar todo esto, porque ese libro original de la religión se sigue conservando, ¿vale? Vaticano, Kremlin, la Meca, ¿vale? Se sigue conservando. Y se hicieron copias. Entonces, de esas copias que se hicieron, prohibidas y secretas, pues, el de las que se ha llegado a esto. Pero lo que llega en todos los colegios, universidades, a todo el mundo, lo que le van a insistir, es la copia, o lo cuento, creada, en el año 303, para que la gente olvidara la Biblia. Y crearon, esto de este lado, crearon la Biblia. ¿Vale? Así que, la Biblia es un no lo cuento, falso, creado por los de la V, por eso a ellos nos obligan a decir que esto es verdad, con V, para que nadie supiera de la Bibel, porque la Bibel tenía un final, y ese final era el del juicio final. Y eso, ¡guau, guau, guau, guau! En fin, vamos a abrirlo delante de ustedes. Ya saben todos los vídeos que grabo de la C verdadera, de dónde sale la información. No es que, como digan, que estoy medio loco. Bueno, este es el libro, ¿vale? El libro más importante de la historia. Este libro que cuesta verlo, por eso el foco se emborrona. Pero el libro es este. La Biblia. Ha costado, pero, ¡guau, lo hemos conseguido! Gracias, Michel, gracias a Alexander Eleazar, que desde arriba, desde la luna, como él decía, seguro que nos está vigilando. ¡Adiós!